...referente e ídolo mundial del técnico. El tenis de mesa ejerce en su profesión en la elite. Que no se hace esperar, 4-3 para el jugador danés. Excepto que coge la bola cuando golpea, pero también cuando bota y cuando sale. Viene con la mano, con esa muñeca. Esa bola con la que va a poner en juego el próximo punto, Vladimir. Ese ataque de Jonathan Groff y la respuesta de Samson. Hay que preguntarle cómo fabrican a los jugadores, pero la mayoría de ellos. Por no decir casi todos, su lado de la mesa de principio y final de este partido. La señal de la Liga Sports TV. Seguramente un nuevo fichaje. En el último punto se mantienen siempre en el mismo vértice. Con su derecha y se lleva un punto. El primer juego de esta segunda semifinal masculina. Y lo abrocha. El premio de enfrentarse a toda una mierda que no se han sonado. Y el ataque de Jonathan. La parte central de la mesa no consigue Samsonoff. Con una bola con mucho control que sin embargo se acaba de ir muy lejos de la mesa. La última internada a la mesa de Groff con una bola casi muerta. Menuda barbaridad que se acaba de inventar Samsonoff. La coloca en la mesa y se lleva uno de los mejores puntos del partido. Siguieron su victoria en cuartos de final ante los jugadores que venían de hacerlo muy bien en la fase de grupos. Comienza a ser muy favorable para Jonathan también en este segundo juego. 8 a 4. Para Groff. Por su parte Vladimir Samsonoff ahora mismo en Superliga Rusa. Pues esto acaba tan por nada. Este jueves 26 de noviembre donde termina todo. bien. De hecho. Ya. Ya. también los cuartos y la final es un formato un poquito más tiene dos pistolas una en cada extremo a merced de su rival del bielo ruso a un altísimo nivel pero sin embargo el error le permite a Samsonov de hecho no dejas pasar un tren porque si no sabes como puede con Marcos Freitas en la gran final del torneo como está compitiendo el danés con qué reflejos y con qué actitudes está plantando cara a Samsonov el principio de algunos juegos le están costando perder mucha ventaja incluso que suelta el brazo y inaugura su casi a ver si aquí la podemos ver tanto en la primera edición del Spin Master 2020 como en esta segunda Freitas que ya está en la final de esos cuatro reclasificados tres segundo con la izquierda puede llegar a ser una ventaja o no pero siempre es una ventaja si eres turdo esas bolas inquietas para un muestro al turdo le vienen de categoría bueno la gente que le tiene mucho cariño es totalmente entendible es un auténtico placer y un privilegio de aquí hablo ya desde el lado personal un jugador de la historia con más torneos de esta categoría hablamos ya de un escenario donde solo unos pocos elegidos pueden subirse para Jonathan Groff a punto aquí de ganar un tercer parcial a su favor sigue teniendo cinco oportunidades si este es el nivel del quinto juego ojalá que dure se topa aquí Samsonov con una bola dificultad para buscar la zona de juego necesita una remontada heroica la mesa y estar más cerquita de la red cuanto más grande se puede hacer siempre el riesgo es máximo levantar esa bola para ganar la despedida de perdiéndolo hubiera sucedido cuando hubiera sido la línea temporal de este partido de haberlo ganado Samsonov de nuevo tocaba en la red ese servicio de Jonathan del danés pasar la bola ahí Samsonov si te de nuevo impresionante esa derecha de jonathan explicamos lo difícil que es jugar cerca de la mesa con el marcador en la mano situación de privilegio pero en el caso de que empatar a tres iguales sanzo habría que ver cómo teledirigiendo esos ataques una bola con mucha altura a 7 6 se pusiera por delante una bola cómoda para él termina pidiendo perdonen por ese pequeño silencio es que la bola después de ese tiempo muerto y no puede salvar la segunda bueno pues aquí se acaba el partido tiene que ver